Muchas cosas, se cambiaron muchas veces de postura Y... Fue muy vicioso, me encantó, me encantó Fue mi primer trío A sacar el parchís, porque digo yo, bueno, pues nos vamos a echar otra partidilla al parchís Y con un poquito de suerte luego, con Felipe, me cae Y al día siguiente, claro, había pasado con los dos O sea, era evidente Pero como los dos eran heteros, de estos que... Ah, yo soy hetero, me gustan las tías y tal Pues como que se hacían un poco los tontos, ¿no? Bienvenidos a otro vídeo Como ya veis, hoy os voy a contar un poquito de mi vida íntima Cosas que pasaron en prisión Que, bueno, pues no las he ido contando porque pertenecen a mi vida privada Pero como estamos en un tiempo en el que se cuenta todo En el que me doy cuenta que los vídeos de calenturas son los que os gustan más No sé si es por la época, por el calor o por qué, no sé por qué Pero bueno, hoy os voy a contar una anécdota que me pasó en el área de aislamiento En Ancon 2 Y fue algo que, pues nada, que me encantó Ya sabéis que yo aprovechaba el primer momento, la verdad La primera ocasión que tenía solas con algún chico para intentar algo Porque, bueno, pues estaba en ese momento desintoxicándome Yo me aislé Y a los dos meses de estar aislado ya había cogido bastante peso Porque estaba desintoxicándome Y resulta que vinieron al área de prevención Que es donde estaba yo aislado Vinieron dos chavales Uno se llamaba Felipe El otro yo no me acuerdo cómo se llamaba Llegaban porque llegaban nuevos al penal Eran presos que caían nuevos Y entonces, pues los traían allí al área de prevención Que es donde habían menos presos Donde estábamos aislados nosotros, los extranjeros Los cuatro que habíamos aislados Y, pues bueno, ellos estaban libres ahí Hasta que eran clasificados a módulo Claro, las celdas, la mayoría de celdas del módulo de aislamiento Estaban sucias, sin luz Porque, claro, nosotros teníamos las mejores con luz Porque estábamos permanentemente ahí La gente que llegaba estaba dos días y se iba Entonces, teníamos las mejores celdas Entonces, estos dos chavales Se quedaron a dormir a mi celda Las dos noches que estuvieron Se quedaron a dormir A mí me gustaba más Felipe Porque era morenito Era más fibrado Y estaba muy... Tenía unos labios carnosos Me encantaba El Felipe este me encantaba Y como yo en esos momentos hacía masajes Estos niños... A ver, normalmente cuando una persona cae en prisión O sea, la primera y la segunda noche No está así como con ganas de hacer nada Porque tienes el miedo Tienes, claro, los nervios de caer en prisión Pero, ¿qué pasa con estos chavales? Que ya era la segunda, tercera o cuarta vez que caían en prisión Porque era por robo Y para ellos, pues bueno, era algo tan normal, ¿no? Iban a pasar ahí cinco o seis meses y van a salir Bueno, pues la primera noche Está... Bueno, a ver Era evidente que yo era homosexual Porque tenía mi celda muy bien decorada Lo tenía todo limpio Tenía colorines, dibujos, decorazones En fin, era evidente Y nada, la primera noche Este Felipe Eran dos, ¿vale? El otro no me acuerdo cómo se llama Pero ahora os cuento un dato de él muy importante Felipe... Uf, qué rico estaba Pues me dijo Esa noche La primera noche Estuvimos jugando también al parchís Jugando a las cartas Yo tenía cigarros Y les invité Y nada, guay Ya cuando era más avanzada la noche Felipe me preguntó Si le podía hacer un poco de masaje en la espalda Porque le estaban, claro, nerviosos Porque habían caído presos Y todo eso Y a mí no me importaba, la verdad Porque el niño estaba muy rico Y de todas formas me dijo Me vas a hacer masaje Pero solo masaje Y yo le dije Sí, sí, ningún problema Yo te hago solo masaje Vamos, a gusto Total, que me subo en su cama Él estaba en calzoncillos En ropa interior Y yo estaba con un bañador Y me subí encima de él En su cama Me cogí la crema Nivea Que yo tenía crema Nivea Porque me la traían los funcionarios Y pues empecé a hacerle masaje Yo cuando empiezo a hacer masaje Yo empiezo por la espalda Lo que pasa es que Me caliento Es que automáticamente me caliento Y ya pues Uno pues empieza a tocar Empecé a masajearle así Por la espalda Luego Las manos me las llevaba Para los lados Le tocaba más lo que es la cintura Y ya me intentaba Meter para adentro Para abajo Y rozarle un poquito Total, que yo los hago bien Los masajes Hasta que ya llega Un rato ¿No? Y el chico se dice Se da la vuelta Me dice Adme por arriba también Y bueno Yo un poco disimulado Empiezo a hacerle masaje Por arriba Y por el abdomen Por la barriga Por el ombligo Y claro Yo le iba haciendo masaje Con las manos Pero claro Con esta zona de aquí Rozaba A ver Si esto roza en su estómago Haz la prueba Ponte la mano en el ombligo Y esto roza donde roza Y claro Yo seguía haciéndole masaje Así Para arriba y para abajo Y rozando Y subiendo y bajando Y al final pues claro El hombre Se puso que Que se salía Y el mismo Yo estaba pues Haciéndole masaje normal Yo había bajado más Porque ya le iba a empezar A hacer piernas Y el mismo Ya se 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 bajó Los calzoncillos Para que pudiera Masajear mejor Sin ropa Y sin nada Y Madre mía Es que estoy contando esto Ay Es que fue muy caliente Y bueno Pues hice lo que hice ¿No? A ver Evidentemente Empecé a masajear En las piernas Ya llegando a la zona Del centro Y eso estaba ya Que latía Para un lado Para otro Y me dijo Haz lo que quieras ¿Eh? Yo como dormido Le dije Como dormido ¿No? Y bueno Pues ahí Hice lo que tenía que hacer Que me encantó La verdad Que fue increíble Pero claro El otro chico También se había dado cuenta Y cuando yo me bajé Ya pues nada Acabamos el masaje Yo me bajé Madre mía Y nada El otro chico Cuando ya me estaba Llegando a mi cama Estaba yo A punto de sentarme En mi cama Directamente Directamente me encuentro El miembro Del chico Y claro Me quedé flipado Porque dije Wow O sea El chico era feo Para que vamos a mentir Era así Pues taponcillo Bajito No muy agraciado A ver Un chavalín Pero que no era muy agraciado ¿Sabes? Pero cuando vi esa cosa Oh my god Y bueno pues Pues de pie lo hice ¿Sabes? De pie El chaval casi ni se movía Y yo pues hice todo el trabajo Que tenía que hacer Sin masaje Y sin nada Le hice directamente eso En fin Pero este chaval Era un poco raro Y bueno Raro no Que no quiso acabar Lo que es acabar Y madre mía Que locura voy a decir ahora Pero lo voy a decir Y el hombre Pues nada Me apartó la cabeza Porque me imagino Que ya estaba a punto De acabar Y Madre mía Es que no soy capaz De contar esto Tan así Tan abiertamente No Eso lo voy a dejar ahí Bueno Pues acabamos también Con él Y al día siguiente Claro Había pasado con los dos O sea Era evidente Pero como los dos Eran heteros De estos que Buah Yo soy hetero Me gustan las tías Y tal Pues como que se hacían Un poco los tontos ¿No? Pero ya llegó la tarde De al día siguiente Y estábamos Yo estaba en mi cama Fumando cigarro Con Felipe Felipe Le daba un poco igual Que lo viera el otro Que se diera cuenta Porque como al fin y al cabo Iban a bajar a módulo Pues ya no Le daba igual Estaba conmigo Me quería hacer Digamos Disfrutar ese día Y bueno Estaba yo sentado Tal como estoy así Ahora En mi cama Apoyado en la pared Y él estaba detrás mío Pues totalmente pegado a mí ¿No? Pues como una pareja Más o menos Y se iban pasando los horas Las horas Vino la tarde Encerraron las otras celdas Los compañeros Cerraron la mía Y cuando íbamos a sacar El parchís Porque digo yo Bueno pues nos vamos a echar Otra partidilla Al parchís Y con un poquito de suerte Luego con Felipe Me cae Pues nada Estábamos en la cama Y Pues cuando llegó esto La hora de cerrar Los dos Automáticamente Les empecé a notar Una conducta Un poco extraña La verdad Conmigo Así como muy calientes Los dos se sentaron En mi cama Eh Y bueno Yo recuerdo Imágenes ¿Vale? Porque de esto Hace muchos años Yo no estaba En una buena situación Y recuerdo imágenes Pero las imágenes Están ahí Y son increíbles Las recuerdo todavía Y me pongo duro Como una piedra Pues estaba Felipe Detrás mío Madre mía A ver como cuento esto Estaba Felipe Joder Es que Solo puedo contarlo De una manera Pues Felipe Por detrás mío Empezó a A A tener relaciones Conmigo Iniciamos una relación Calentorra Y yo estaba Súper a gusto Así en el sofá Disfrutando O sea En el sofá Era mi cama Pero era como un sofá ¿Vale? Yo estaba así Disfrutando Con Felipe atrás No tengo que decir más Y Y veo Que viene el otro Súper Despacio Mirándome a mí Con una cara De vicio Y digo No, si ya verás Y se me pone delante Sube la pierna En la cama Una pierna recta La otra la pone así En la cama Y Y me coge así La cabeza Y Y yo en ese momento Estaba En el cielo O sea Yo estaba Alucinando Del gusto Del placer Que estaba sintiendo Porque tenía Dos chavales Pero que estaban O sea Estaban conmigo ¿Sabes? O sea Eran heteros Los dos No tenían ni pluma Ni era Nada Eran dos chavales Que lo habían hecho Pocas veces Se notaba Y Y yo estaba ahí Disfrutando Cambiamos un par de veces De posturas Hicimos cosas Que yo en la vida Había hecho Evidentemente Y me encantó O sea Me encantó Me encantó Habrá un momento Que voy a contar Esta experiencia En OnlyFans Cuando abra mi canal Porque Es mucho más fuerte De lo que estoy contando ahora Lo que pasa Es que voy a intentar Que Youtube Me deje monetizar Este vídeo Porque yo también Tengo derecho A monetizar Mis vídeos Y cada vez Que grabo un vídeo De estos Me es imposible Monetizarlo Porque Es que es tan caliente Que me es imposible Pero Pasaron muchas cosas Se cambiaron Muchas veces De postura Y Fue Muy vicioso Me encantó Me encantó Fue mi primer trío La verdad Que pasé un poco De miedo Al principio Porque claro Digo A ver si me van a hacer daño O si me van a querer Hacer burradas O cosas que yo no sabía Pero al final Acabamos haciendo burradas Y fue Increíble De verdad Yo nunca había estado con dos Y me encantó La verdad Me encantó No puedo decir otra cosa Y Y Fue Muy bueno Fue muy bueno Cuando acabamos Nada Cada uno se fue a su cama Al día siguiente Yo tuve otra Relación con Felipe Hasta que se fueron Lo de Felipe fue Increíble Vamos Y Llegó la tarde ya Y se tuvieron que ir Así que nada Se fueron Tan tranquilo Yo era como la viuda negra ¿Sabes? Persona que caía En prevención Persona que yo me tiraba Lo tenía clarísimo De hecho Os voy a contar ahora Algo extra Que es algo sin importancia Una vez vino Un hombre Un hombre joven Tendría sus 30 Y tendría 25 Y El hombre era muy solitario No sé por qué delito vendría La verdad No lo sé No se lo pregunté El caso es que Nada más Entró Nos Con la mirada Me hizo un gesto Como diciendo Yo durmo contigo Y ese día estuve Súper nervioso Porque sabía que venía Lo que venía Y hablamos con el guardia Para que dejara Para que le dejara dormir Conmigo y todo Y durmió conmigo Oye os digo una cosa Ese chaval conmigo No cruzó Cruzó dos palabras No tres No Cinco palabras Lo has hecho muy bien Eso fue las palabras Que cruzó ese chaval conmigo Lo has hecho muy bien Y la cosa fue así Llegó la noche Estábamos en la celda Cerrados Apagamos la luz Porque el chaval iba a dormir Estaba yo en mi cama Fumándome un piti Con la luz de la farola Todo guay Y el chaval se levanta Tal cual Se levanta Se pone delante de mi En la cama Me coge la cabeza Pero me pegó Luego cuando acabó Me quedé tonto En la cama Dije así ¿Cómo? Y coge Y me dice Lo has hecho muy bien Y se tumbó en su cama Y se durmió Y ya no lo volvió a ver Experiencias como esas Me han pasado Siempre con protección Ya lo digo Porque hay gente Que me lo va a preguntar Siempre con protección Ya sabéis que yo tenía opción A tener preservativos Por mi condición Y bueno Pues esa experiencia Fue increíble Porque eran dos críos Yo tenía 25 Pero ellos tenían 19 Y Como me encantó Esa historia Así que si me estás viendo Felipe de Lince Te pasaste De verdad Te pasaste Pues nada Esto es un poquito Lo que La experiencia que tuve No puedo alargarlo Porque realmente fue eso Así que Espero que a los que os gustan Estas historias Que me lo decís bastante En los comentarios Lo hayáis disfrutado Me pongo un poco nervioso Porque al fin y al cabo Estás hablando De tu vida íntima Y es un poquito De vergüenza Pero nada Eso es lo que pasó En el siguiente vídeo Os voy a contar Una historia Muy Muy caliente Que me fue pasando En clínica En la clínica Del penal Increíble Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo No quiero acabar Este vídeo Recordando Que estoy Gestionando pedidos De CBD Si alguien quiere comprar CBD Si estás padeciendo dolor Si estás padeciendo Nervios Si tienes impulsos Si no estás Si no es capaz De estar tranquilos Si tienes ansiedad Infórmate Háblame por Whatsapp Hazme un pedido Porque ya lo sabéis Ya lo podéis comprobar Por donde queráis El producto que tengo El CBD que tengo De la madridleña Es muy buen producto Quita el dolor Quita la ansiedad Eso es algo Que ya sabemos Así que os espero En mi Whatsapp En el 642 775901 Y os veo En el siguiente vídeo Que vais a flipar Un beso Y que paséis todo Un buen fin de semana ¡Gracias!